Me voy a dar mi versión por el momento, me reservo algún derecho por ahí, se lo voy a explicar. Contar de mis antecedentes ya lo saben, me he ocupado muchos cargos, tanto privados como públicos. He estado al frente de AER, de la Asociación de Banco, de la Federación Ecuatoriana de Tenis, del Ministerio de Gobierno, Consul Honorario de un País, al frente de este programa que sobre todas las cosas me llena de orgullo. Con mi estilo frontal que a veces no lo voy a cambiar para nada, lo peor que pudiera hacer es cambiarlo por nada ni por nadie. Así le moleste a muchos, ¿no? Este fin de semana he sido atacado en una campaña en redes sociales, intentando manchar mi imagen que la he construido por los principios y valores que me dieron mis padres, mis hermanos, mis familiares, mis profesores, mis amigos. Etcétera, tanta gente que se ha acercado en el momento oportuno cuando estaba creciendo que debía hacer esto, debía hacer lo otro, ¿no? En todas esas instituciones privilegié sobre todo, pero atención lo que voy a decir, el respeto a mis colaboradores. Y vaya que estuve mucho, siempre. Y sobre todas las cosas, hombres o mujeres, siempre. Siempre lo hice, ¿no? En este plan maquiavélico, perverso, con fines protervos, que han usado para que una joven periodista, a quien de todo corazón, de verdad, ha sido que ha sido utilizada, que se ha encargado de denunciar a terceros, involucrando a un gran grupo de periodistas, mujeres, jóvenes, que llegaron también a tratar de buscar una profesión acá en este medio, ¿no? Para ella yo quiero decirle que espero que se recupere pronto de su enfermedad, se lo digo de todo corazón. Que se recupere pronto, que eso es lo más importante, la salud. El resto viene por añadidura. Debo decirles que todo ha sido maquillado por un fin de deteriorar la imagen del grupo, caravana y de mi persona. Con fines, por supuesto, comerciales. No hay otras que coinciden con derechos deportivos del campeonato nacional que están en pelea en este momento. Estamos en plena investigación, la arranqué desde el día de ayer. ¿Quién ha sido el productor de este plan? Tengo idea ya. Tengan la plena seguridad que pronto lo sabrán y se los voy a comunicar a ustedes. Como es costumbre siempre, frontal, no seas quién sea. Pero eso sí, no puedo dejar de pasar mi agradecimiento a tantos y tantos amigos e instituciones que conocen mi trayectoria y que han mostrado en este momento su solidaridad, ¿no? Sobre mi derecho de ejercer acciones legales contra quienes han intentado desacreditar al grupo, sobre todo a la institución, serán los abogados quienes están analizando el caso y recomendarán qué gestión ejercer. Por supuesto, no las descarto, pero todavía no las apruebo. Quiero que me las presenten. Por el momento solo puedo recordarles a estos detractores que han usado a esta joven en videos editados, hackers preparados, cuentas falsas que no desmayaré para ubicar. Mi honor y la de mi grupo, que la he trabajado por tantos años, es para mí la esencia de mi vida, de mi pasado, de mi presente y de lo que me quede vivir. Así, defenderé con firmeza, y les recuerdo a mis detractores que por ahora están ocultos, que este principio se los dedico a ellos. Mi trabajo como periodista, exitoso o no, frontal o no, no consiste en pisar las cucarachas, sino en prender la luz para que la gente vea cómo las cucarachas corren a ocultarse. Así lo haré. No pierdan cuidado. Agradezco a todos ustedes en este Día Especial de la Amistad. Seguiré con mi frente en alto, defendiendo los más altos principios, que es el honor de cada cual, de la familia, del orgullo que ha sido forjar una personalidad durante tantos años. Y lo he hecho, lo he hecho. Nadie me la va a destrozar porque se le ocurre alzar un video engañadizo, porque ocurre que utiliza personas que ya no existen para defenderse, lamentablemente, porque utilizan a terceros para perjudicar a tantas chicas que han pasado por esta radio, más de cien. Y todas buscando un futuro, ¿no? Y a todas las he adelantado, a todas las he ayudado. Ellas sabrán decir cómo las he tratado. Las que se han ido y las que siguen. Mire, yo alguna vez, y con esto termino esta parte, no voy a quedar callado cuando tenga la investigación terminada, porque esto es una estrategia, ¿no? Es una estrategia que es raro que coincide con este momento que viven los derechos. Y ellos están muy equivocados porque ellos creen que yo manejo toda la producción de Goltivier. No, es mentira, es mentira. Yo presto el contingente humano, y lo saben los que forman parte de esa empresa, y también de los estudios que los alquilo. Y nada más, yo no tengo que ver con otra cosa, ¿no? Mire, lo que les debo decir es que algún día CAR, el famoso CAR, Carlos Armando Romero Rodas, me dijo algo que a él le había pasado. Y me dijo, tú comienzas recién, tú comienzas, porque él me apoyó mucho para que yo sea presidente de AERES, y me dijo, cuando tus pensamientos y tus objetivos lleguen al gran conglomerado, a la comunidad, al pueblo, porque él sí llegaba al pueblo, me dice, los perros que te ladran ahora se te van a convertir en lobos. No le tengas temor, dice, ellos solitos se muerden. Muy bien, hoy hasta aquí llego, pero no descuiden, no descuiden, que voy a investigar y voy a llegar hasta el fondo, porque mi imagen, que gracias a Dios la he podido conformar durante tantos años, más de 50 años que vengo trabajando, no tanto como dice Vito, dice que tengo 75, no, no lo tengo Vito. Usted me quiere meter 5 años más, no lo tengo. Pero esto me ha dado la firmeza para dar la cara, para enfrentar las dificultades. No será la primera. En todos los gremios que he estado, la he defendido. Los principios con que me enseñaron a crecer, no los voy a cambiar a estas alturas. Nada, no me ha movido ni la conciencia, ni el dinero, ni nada. Me ha convencido, son los principios, y luchar por crear una institución que arrancó de nada. Ah, no, esta radio arrancó, y las radios, el grupo arrancó de nada, hace muchísimos años. Y tengo muchos colaboradores que ayer se me acercaron. El resto, el tiempo lo dirá. Ya descubriré el productor que estuvo atrás de todo esto, y se los diré. Y las acciones legales, por supuesto, si son necesarias. Para la chica que tomó un video, y la, casi la forzaron para que lo haga, porque ya lo conozco, le deseo que se recupere lo más pronto, de todo corazón, le digo, porque ella necesita dar prioridad a su salud, más que otras cosas. Y del resto, la solidaridad de mis amigos me ha bastado, me ha hecho grande, me ha hecho sentir fuerte, y por eso estoy acá dando la cara. Y voy a seguirla dando, ¿ah? A mí no me va a debilitar esto, ni que vengan enemigos escondidos, que esos creen que son peligrosos. No son, no son. Conmigo no son. Aprenda a pelear de frente, compañero. Aprenda a pelear de frente. Y lo voy a enfrentar de esa manera. Por el resto, este deseo que para mis colaboradores, para mis amigos, para mis familiares, en este día tan especial les entrego mi amistad. Para los que no son mis amigos, como decía Chica Palacio, les dejo el sorbito. También, para que ellos se refresquen. El resto viene por añadidura. Sé que tengo la conciencia tranquila, y sé que tengo la frente en alto. Y nada más. Gracias, compañeros, por haberme escuchado. Ahora sí, creo que es oportuno entrar a analizar otras cosas, y punto, ¿no? Bien. Pato, ¿qué escogió usted? En el fin de semana. Pato, ¿qué escogió usted? Porque a mí me pasó que estaba viendo la fin de semana. Y amigos, les invitamos a suscribirse a nuestro canal. Darle like, deja tu comentario, que vamos a estar leyendo y reaccionando. Y también, no te olvides de activar la campanita para que no te pierdas de las novedades que se susciten en el torneo local. También, eliminatorias sudamericanas. Y todo lo relacionado en el fútbol, tanto nacional como internacional. Nos vemos la próxima y se cuidan todos. Chau.